Le va a pegar el 8 aparentemente de esa pelota. O Aguirre, el 8 nomás queda. Levanta el centro, Rodríguez, pelota arriba. Queda ahí para Urquijo, le pegó. ¡San! ¡Gol de Urquijo! Gol de Agropecuario Urquijo. El balón arriba. San no pudo controlar. Llegó abajo, fue sobre el segundo palo la pelota y Urquijo. Anota el primero.